Bueno, estamos acá en un lugar que se llama el Ampli Teatro de Roma. También se le han dicho que Alejandría, dicen que Alejandría es una construida sobre 17 ciudades. Cada vez nosotros excavamos y encontramos algo muy importante. Aquí, el edificio allá de los bomberos querían instalar un edificio nuevo para tener una extensión de su trabajo. En el año 1960 empezaron a excavar para poner los fundamentales, los vasos del edificio nuevo. Y por pura casualidad descubrieron este lugar. Sí, quitaron la arena y aparecían. ¿Esto en qué año? Esto fue en el año 1960, muy recientemente. Pero esta construcción vuelve al siglo IV después de Jesucristo. Y fue utilizada durante 300 años como teatro, donde se representan las grandes obras de Sophocles y los grandes griegos filósofos. Y después, esto es formado de 11 escalones, una primera de granito rosa y el resto de mármol blanco. Arriba había sofás y un lugar especial para los nobles. Y la gente sienten acá, suben por dos escaleras de esta parte y esta parte. Y era cubierto con una cúpula que lleva un grupo de columnas. Esta calle es un modelo de las calles principales de la ciudad de Alejandría en aquella época, que era circulado por columnas. Y a toda esta parte hay salas de conferencias, donde los estudiantes estudiaban diferentes ciencias. Son 20, hasta ahora han descubierto 20 salas de conferencias. Cada sala tiene tres filas de asientos y un asiento alto para el conferenciador. Aquí también hay una tecnología muy avanzada en aquel tiempo, es el micrófono. Entonces, el orador o la persona que habla debería ponerse sobre un disco en el suelo. Y cuando habla, la cara aquí, su voz es normal. Cuando habla, se le elige a la otra dirección, hay un eco que lleva la voz muy alta para llegar hasta arriba. Este lugar fue utilizado cuando entró el cristianismo a Alejandría. Reutilizaron como un lugar, como iglesia, para explicar los principios de la nueva religión a los alejandrías. Y encontramos acá, que han añadido la cruz, para indicar que este lugar fue utilizado en la época cristiana. Observamos que el suelo, siempre ellos tenían este tipo de adornos de geometría o de árboles. Esta era la unidad ornamental que utilizan, especialmente para el suelo. Estos no son colores, son piedras con color natural, el mármol y el basalto negro, y forman este dibujo a ambos lados. Entonces, estamos aquí por detrás. ¿Quién puede ver?